Doña Cecilia se empieza a sentir mal, Marcela le pregunta que qué le pasa. Ella le dice que no es nada, que tiene dormidos el brazo y la pierna. Harold le dice que llamen a un médico, pero Doña Cecilia le dice que no sea escandaloso, que esos son los nervios, mientras Paula le empieza a decir que levante la mano. Pero Doña Cecilia no puede levantarla, así que todos se empiezan a preocupar y empiezan a llamar al médico. En la clínica ya están todos sus familiares, está Bernardo, está Francisco, llega Ángela y Lucrecia. Y a Marcela al parecer no le gusta nada la visita de estas dos en este lugar. Luego los doctores dicen que lo que le está dando Doña Cecilia es una trombosis porque está perdiendo el habla y la conciencia, pero pues la tienen con medicamentos y está estable. Luego llega Marcela y le pregunta a Pablo y a Arthur que cómo está la abuela. Esta le dice que está muy mal, que se le está paralizando la mitad del cuerpo. Luego vemos cómo Harold está hablándole a la abuela mientras ella está atendida en una cama. Mientras él le habla, esta mueve la mano dando una señal de recuperación.